En este tema vamos a repasar las diferentes formas que tenemos de promocionar nuestra aplicación. Ya hemos desarrollado la aplicación como hemos visto en los capítulos anteriores, hemos tomado ciertas decisiones, ahora tenemos que promocionarla porque aplicaciones hay muchas en los markets. ¿Cómo hacemos que la nuestra destaque? ¿Cómo lo conseguimos? Y lo mejor, ¿cómo lo medimos? Si tuviese que elegir tres vías para promocionar aplicaciones me decantaría a día de hoy, no sé dentro de dos años, pero a día de hoy seguramente por Facebook Ads, Twitter Ads y diferentes métodos para mejorar el ASO. Ahora repasamos. Facebook Ads es una de las herramientas que lanzó Facebook para poder promocionar aplicaciones dentro del feed de noticias, de tal forma que a los usuarios les aparecerá un pequeño anuncio de tu aplicación y un botón que pone instalar directamente, de tal forma que consiguiendo llamar la atención con una buena creatividad en este feed de noticias de tus usuarios de Facebook podrán pulsar y directamente se instalar la aplicación. Está funcionando realmente bien y además te permite segmentar muy bien tu tipo de tu target de usuarios. Por ejemplo, quiero enviar esta publicidad a mujeres entre 20 y 50 años que hayan hecho I like o les guste determinada marca de un producto o determinada marca de vehículos, por ejemplo. Se segmentaría así a mis usuarias y serían solamente a ellas las que les llegaría en este feed de noticias. Insisto, simplemente un botón pinchar y descargar la aplicación. Vamos ahora a Twitter Ads. Es una herramienta que se parece bastante a Facebook, de hecho podríamos decir que es muy 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 similar, ahí lo dejo, en la que a los usuarios les aparecerá la creatividad de tu aplicación y también un botón de instalar. ¿Dónde radica su principal diferencia? Pues si Facebook tiene likes y tiene usuarios, en Twitter tenemos seguidores. Entonces, a la hora de segmentar, podré segmentar o podré hacer que mi anuncio aparezca a todos aquellos seguidores de otras cuentas. Por ejemplo, si quiero lanzar una aplicación para conductores, seguramente lo más inteligente es que se la lance a todos aquellos seguidores de marcas de fabricantes de vehículos, por ejemplo. Bueno, pues es una excelente vía. Además, podré segmentar por geolocalización. Podré decir, solo quiero que le aparezca a aquellos usuarios que residen en Barcelona, por ejemplo, o en México, por ejemplo. Bueno, pues otra herramienta que está funcionando bastante bien. Todo esto es marketing, bueno, son descargas promocionadas. Son descargas por las cuales yo estoy invirtiendo para llegar a esos usuarios. Pero existe otra forma mucho más barata de llegar a los usuarios. Y son los propios markets. Habréis accedido seguramente para descargar aplicaciones al App Store o a Google Play. Y hay un ranking. Pues aparecer en ese ranking es súper importante. Son básicamente impresiones gratuitas, puesto que mis usuarios o usuarios del móvil van a acceder y van a ver mi marca y van a ver mi aplicación y la podrán descargar sin que haya tenido que invertir. Las técnicas para mejorar tu posicionamiento en ese ranking se llama ASO. Y es muy importante cumplir ciertas reglas para hacer, o ciertas normativas, para hacer un buen ASO y un buen posicionamiento de mi aplicación. Elegir un buen título de la aplicación. Elegir un buen icono. Que la descripción sea correcta. Elegir unas buenas keywords para aparecer en las búsquedas. Es súper importante. Y no olvidemos que en los markets no existe lo que en Google sería el SEM. No existe el marketing promocionado. Es decir, yo a Google o a Apple no puedo pagarles, no tienen un servicio de pago por el cual mi aplicación se posicione por encima de otras. Se basa en la meritocracia. Número de descargas. Valoración de mi aplicación por otros usuarios. Número de desinstalaciones. Bueno, en fin, un algoritmo, evidentemente secreto, que hace que mi aplicación se posicione en un lugar más elevado o más bajo dentro del ranking. Pues cumplir estas condiciones del ASO es vital. Así que os animo a profundizar sobre el tema. Una vez que hemos realizado las diferentes acciones de marketing o de posicionamiento que hemos estudiado, tendremos que medir resultados. Tendremos que saber cómo va nuestra aplicación. Si tiene muchas descargas, si tiene pocas descargas, si tiene mucho uso. Bueno, los diferentes elementos de medición. Existen distintas formas de hacerlo. La más básica sería revisar los propios markets. Cuando tú subes una aplicación en Android o en Google, el propio Google te deja una herramienta para que veas tus descargas, las estadísticas, cuántas ventas has realizado. Incluso cierta segmentación. Cuántos hombres versus cuántas mujeres son las que se han descargado la aplicación. Cuántos se lo han descargado ayer y no antes de ayer. Bueno, pues esto mismo, tanto en Google como en App Store. Si quieres profundizar algo más, existen otras herramientas y otros frameworks que puedes revisar para ver las mediciones de tu aplicación. Si tuviese que seleccionar tres, me quedaría sin duda alguna con Flurry Analytics. Es una compañía que nació como medición de aplicaciones y la compró Yahoo recientemente. Y dos web que también son muy buenas para ver qué estadísticas y qué uso está teniendo otras aplicaciones. Así que ahí puedes chequear tu competencia, cómo se mueve y qué resultados está teniendo. Se llaman App Annie y Xio.